León Manjar de Reyes Una conferencia sobre la necesidad de una reforma de la educación superior en España ha clausurado las jornadas 40 años de constitución, 40 años de Universidad de León que ha celebrado la institución para conmemorar su aniversario. La ausencia del consejero de Educación Fernando Rey, que decidió no acudir a la cita en el último momento, ha marcado el desarrollo de la cita donde sí ha estado Miguel Ángel Quintanilla, exsecretario de Estado de Universidades e Investigación durante el gobierno de Zapatero. El catedrático y expolítico ha recordado que la universidad siempre tiene que estar cambiando para responder a las necesidades sociales y adaptarse a los cambios sociales que son muy rápidos. La universidad no solamente se tiene que adaptar sino que tiene que liderarlos, por lo tanto tiene que estar continuamente en cambio. Lo que yo diría es que lo que es urgente es consultar a los universitarios y que sean ellos también los que recojan, recuperen la iniciativa de la transformación de su propia institución y de la sociedad a la que sirve. Quintanilla fue pieza clave en el diseño de la Ley Orgánica de Modificación de la Universidad, lo que permitió a España incorporarse al Espacio Europeo de Educación Superior. A ese espíritu ha recurrido para trabajar ahora en una reforma que produzca cambios de futuro. Yo creo que hay una cosa que la sociedad española debe asumir de una vez y es que necesitamos dedicar mucho más esfuerzo económico y personal a la formación superior. Mucho más, pero mucho más. El doble. Ese debe ser el reto marcador para los próximos 15 años y que debe guiar a una sociedad bien organizada, productiva y con capacidad para resolver problemas nuevos que se avecinan. Para ello, el exsecretario de Estado ha pedido un sistema universitario creativo, capaz y muy extendido, con mayor financiación y recursos. El ciclo de conferencias de la Universidad de León ha puesto así el punto y final a una exitosa experiencia que ha puesto el foco en los 40 años de la institución a través de la Constitución y llevado a la capital leonesa a los protagonistas de las últimas cuatro décadas en España.